y es un genio. Estoy arriesgando mucho por ti, hija. Tienes que portarte bien. En México tenemos que pasar lo más desapercibida posible, ¿ya? Está bien, mamá, me voy a portar bien, te lo prometo. Creo que nunca te lo llegué a decir, pero eres la persona más fuerte que conozco. Me inspiras tanto. Gracias a ti aprendí a entender a los demás, pero sobre todo aprendo de tu fortaleza diaria. Mira, has caído tantas veces en cosas tan fuertes, primero lo de mi hermano, luego lo de tu padre, ahora lo nuestro. Y siempre te levantas con una gran sonrisa. Nunca cambies eso, por favor. Nunca cambies esa luz hermosa que tienes. jamás. Jamás. Hola. Hola. ¿Cuál era tu nombre? Sergio. Sergio. A mí me gustaría un consejo. ¿Un consejo? ¿Un consejo? Sí. ¿Qué puedo hacer para que mi amiga se ríe? Eh, no sé. Podría verte. Me encanta verte bailar. Sí, a mí me encanta que vayas. Todavía estamos a tiempo para cambiar la película, si quieres. Que te amo yo. Ese terror, ¿cómo no me va a dar miedo? Rosy, ¿quieres ser mi enamorada? Oh, hijo. ¿Segura? Sí. Cuando digo que te amé. Cuando digo que te amé. Llevas parte de mi alma. Guardadita en ese cubo. Tú y yo empezamos a morir. Una pie en el camino. ¿Paloma está bien o no? Sí, Paloma está bien. Por suerte, la combi llegó a frenar algo. Tiene un golpe en el brazo por la caída, nada más. ¿Y el bebé? Sí. Eso quería decirles. Los latidos del bebé están descendiendo. ¿Qué? Tenemos que hacer una cesárea de emergencia. No podemos estabilizarlo. Ay, Dios mío. No, por favor. No tiene siete meses. Sí. Sí, lo sé. Pero si no lo hacemos, el bebé no va a sobrevivir. Ah, por si acaso me van a dar bien la próxima semana. Y ahora sí todo lo que falta. Así que van a poder conseguir una compañera rápida. Ah, me parece perfecto porque tú sabes que ni bien salgas van corriendo los días. Pues, ¿no? Cami, ¿tú sacas un negro? ¿Dónde te los llevas? ¡Ay, Dios! Toco abrir la maleta otra vez. Ya te preocupa. Le fuéramos acá. ¿Sí? Entra. Camila, llegó el taxi. ¡Vamos! Ya, vamos. Camila, vamos. No contesta. No. Camila, vamos. Doctora, por favor. ¿No podríamos esperar un poco de tiempo? Yo he leído sobre eso. Los pulmones se les deberían terminar de formar, ¿no? Cristina, eso es imposible. Tenemos que ver si el bebé sufrió lesiones. ¿Pero qué pasa si nos sacamos antes? No entiendo. Tienen que tranquilizarse. Este procedimiento es habitual. Hay bebés que nacen de siete meses sin ninguna complicación. Tenemos que tener fe. El bebé es saludable. He visto sus chequeos. Doctora, por favor. Sácame esto, papás. Necesito que le dé esta medallita porque era de mi abuela. Necesito que lo acompañe. Sí, por favor. No te preocupes. Yo se la daré cuando termine la operación. Ok, sí. Vamos a estar esperándolo aquí. Tranquiles. Por favor, cuíguela, doctora. Por favor, se lo pide. Por favor, doctora, que nada malo le pase. Por favor. Esto va a estar bien. Sí. Ya estoy. Listo. Gracias, Vivian. ¿Está la copa como si fuera mi perrito? Listo, Cami. Ya estamos tarde. Vámonos. Tal vez sea lo mejor, Causa. Igual quería conversar con ella, Yoni. No me gustaría que se quede con un mal recuerdo después de la conversación de ayer. Mira, te digo una cosa. Yo creo que estuvo bien que se lo digas. En serio. Por algo pasan las cosas, Marco. Ya el tiempo se va a encargar. Bueno, supongo que sí. Ay, Cami, te juro que me vas a hacer muchísima falta. Tú sabes que somos mejores amigades, que somos chiquititas y... Y nada. Estoy muy orgullosa de ti. Muy prima, yo también te voy a extrañar muchísimo. Ya, ya. Ahora te veo mucho más fuerte. Ya, 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 por favor. No hay que ser dramática, por favor. Más bien decirte que si pasas por Miami, me pasas la voz para ir a la playa, a la discoteca, pues, ¿ya? Ya, Vivian, yo también te voy a extrañar. Venga, venga. Chicas, Camila, el taxi nos está esperando. Te voy a extrañar, Camila. Te voy a increíble, ¿ya? Son las mejores amigas que podías tener, ¿verdad? Ya, no sea dramática, por favor. Que no era real, que eras un capricho nomás. Solo ese bicho, que me recorría, decían que no era amor, decían que no era amor. Hasta el psicólogo me decía, que era sano lo que sentía. Que era la edad, solo una enfermedad, una fantasía, que me curaría. Decían que no era amor, decían que no era amor. Que con el tiempo te olvidaría, que hasta de todo me reiría. Si hay amor, esto es amor. Esto es amor. No nos olvidó, es un amor infinito. Siempre volverás. Volverás, volverás. Aunque me dejes atrás. Si hay amor, esto es amor. No nos olvidó, no nos olvidó. Es un amor infinito. Siempre volverás. Aunque me dejes atrás. Ya hay amor. La serie más exitosa de los últimos tiempos, que cautivó a todas las familias peruanas, llega a su fin. Un impactante desenlace que te dejará con la boca abierta. No puedo estar muerto. No te pierdas este miércoles 28, el gran final de BBQ. Amelio! 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 ¡Gracias!